Una mujer de 53 años que quiero compartir esta historia clínica más que como un proceso de vida es un proceso de reflexión en nuestra práctica médica porque a veces nosotros los médicos cometemos errores tan graves que podemos cambiar una decisión y un pronóstico de una paciente ante ufanarnos de una especialización o de un conocimiento mal direccionado hacia un paciente. Cuéntanos qué te pasó, qué sientes, por qué consultaste. Bueno, inicialmente yo fui al médico en general porque tenía un dolor aquí debajo del seno derecho y me dolía, me daban a veces así como... Entonces yo fui al médico y él inmediatamente me mandó una mamografía. Fui y me hicieron la mamografía y en ella salió que tenía una bolita pero que aquí. Yo le decía, no, es que me debes sacar. Entonces me mandaron otra, una radiografía, perdón, una ecografía. Esa ecografía me salió que tenía, ah, que aquí arriba pero que acá abajo también tenía algo. Entonces me mandaron otra en tercera dimensión y me salió que tenía una acá, que ya no aquí sino acá. Entonces me mandaron otra y que había algo sospechoso. Entonces me mandaron una biopsia y en la biopsia me salió que si tenía algo aquí efectivamente y que estaba pues que era, no sabía cómo era la cuestión. Entonces me mandaron otra para mirar a ver realmente que había una aspiración. Y con eso ya se dieron cuenta que tenía cáncer de mama. Entonces de ahí me mandaron pues para donde el especialista. El especialista me vio y me mandaron para donde el oncólogo. Y el oncólogo pues ya me dijo que no, que era cáncer. Pero a mí ya me habían mandado unos exámenes que era una escanografía, un tag, una resonancia que no me la habían tampoco querido probar. De todas formas yo me tomé la escanografía, yo la llevé. El médico, el especialista general, la vio, bueno la vio otra especialista también. Y no, que era de pronto problema de huesos. Me decían así pero que no, no más. O sea, ninguno de ellos. Cuando el oncólogo la vio, el oncólogo le dijo, pues no sé, yo le voy a mandar una resonancia porque hay algo que aquí no me gusta. Entonces me mandó la resonancia. Nada que me la probaban. Entonces yo me enfermé mucho, con dolor en la espalda. Mi hermana me acompañó por urgencias y me dejaron de un día para otro. Y me hicieron unas radiografías y efectivamente ahí me hicieron una resonancia. O sea, dos reaccionadas. En ellas se dieron cuenta que sí, que tenía... Ah, me mandaron parando al oncólogo y yo le llegué al oncólogo y el oncólogo me dijo. Ese día me aprobaron las radios, me hicieron diez radios en la columna. ¿Por qué en la columna? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico? Porque la radióloga dijo que tenía metástasis en las vértebras de la columna. Entonces que en casi todas. Bueno, y entonces ya con eso yo ya me fui. Y nada que me aprobaban lo de las quimios ni nada más. Porque el oncólogo ya la segunda vez me ha mandado pues las quimio. Pero cuando me llamaron de las quimio que me la aprobaron, yo le dije no, yo no me las voy a hacer por ahorita. Yo tengo primero que hablar con el oncólogo. Entonces cuando fui y yo fui donde él, ahora último, porque ya la verdad pues, yo quería decirle a él que yo no me iba a hacer las quimio. Entonces yo fui donde el doctor y él me dijo, mi hermana le digo, doctor, ¿cómo la ve? Y entonces él dijo, no, muy grave, muy grave, ella está muy mal, nada, tiene metástasis en la columna. Entonces mi hermana le decía, pero mire que no ha tocado la, no, no ha tocado la médula, no importa, pero es la columna y está invadida. Entonces mi hermana le dijo, ¿por qué por favor no la revisa? O sea que no la examina, a ver cómo va ella. Entonces él dijo, ¿y para qué? ¿Quiere que la revise? Bueno, pues la reviso. Entonces de verdad me mandó a seguir allí y me hizo pues, me revisó y ahí me dijo, no pues, estás invadida, es que estás llena de cáncer. Todo esto es cáncer, vea, todo esto es cáncer, todo esto es cáncer. Entonces mi hermana le dijo, vea, y ella tiene una bolita acá en el cuello. Y yo digo, eso también es cáncer, todo esto es cáncer. Y mi hermana le dijo, vea, que ella me está oliendo aquí en la ingle. Entonces dijo, ¿y usted qué cree que es? Lo mismo, eso es lo mismo, está invadida. Yo le dije, doctor, ¿usted no me puede mandar uno de exámenes o no me puede mandar operar para qué? Para que pueda mandar operar si estás invadida. Entonces yo le dije, entonces yo le dije, doctor, ¿y usted por qué no ve? Y yo, bueno, me dijo, ¿usted por qué no quiere hacer la esquina? Y yo le dije, pues porque no. Entonces mi hermana le dijo, ¿qué garantía hay? Y entonces él dijo, no, pues la verdad, usted sabe que la quimio es un veneno y que le puede… Que le va a eliminar células cancerígenas, pero también le va a eliminar células buenas y le va a dañar unos órganos, es normal. Le va a dañar muchos órganos. Le va a dañar muchos órganos y va a estar mal, se le va a caer hasta el último pelo que tiene en el cuerpo y le va a dar mucha náusea, mucho vómito, le dijo. Entonces yo le digo, pues, ¿y qué garantía? Yo le dije, entonces, ¿qué garantía? Ah, ¿usted ya dijo qué pasa si no? Porque le dijo, si usted no se va a hacer las quimios, usted está cometiendo un gran error. Según lo que yo le puedo decir, usted está cometiendo un error y ese error lo va a pagar usted con su vida. Y va a ser muy doloroso. Y la muerte suya va a ser muy dolorosa, va a ser demasiado dolorosa. Y, pues, a mí, la verdad, yo me quebrante ahí, yo ya no pude más, yo no pude llorar. Me dobló muchísimo ese, pues, la forma en que me habló, porque yo vi que no había una humanidad, no sé, yo sentí que no había y él me decía, y está cometiendo un error, está cometiendo un error al no hacerse las quimios. Yo no sé, yo no sé, yo no me quiero hacer eso porque, pues, él no me garantiza mi vida, ni me garantiza nada. Y antes me dice que me va a dañar otros órganos, yo no me siento tan mal, yo no me siento mal. Como para yo hacerme una cosa que me va a poner bien mal, sabemos que yo estoy bien. Entonces, no sé, entonces, yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. Y de todas formas, lo voy a pagar. Entonces, mujer, mujer, ¿tú qué quieres que hagamos? Le dice, ¿qué quieres que hagamos? No te quiere hacer las quimios, es lo que más se podía hacer ahorita. Entonces, pues, me dijo, me dijo que, yo le dije a él que si, ah, me dijo, yo le dije, bueno, ¿y qué garantía? Me dijo, no, pues, al menos, que si te mueres, al menos te hayas hecho una, dos quimios, pues, es que al menos se hizo algo. Entonces, yo le dije, no. O sea, yo me sentí demasiado, muy mal, muy mal. Y me dolió muchísimo todo eso. Entonces, no sé, yo no quiero volver por allá, no quiero volver ni lo indigo con toda mi alma, pero no quiero volverlo a ver. Entonces, la reflexión de esta nota es decir, bueno, yo estudio 15 años medicina, con mis especialidades, para ofrecerle, pues, una ayuda, un acompañamiento a ella. Que en este caso no es una paciente, es mi mamá, es mi hermana, o es la doctora Dazna, que está a mi lado. Porque es que, ¿hasta dónde tenemos que ver la parte humana de nuestra práctica médica? ¿Cómo va a decir la señora, sí, hagáme una quimio, cuando yo le estoy diciendo, eso la va a acabar, la va a matar, la haga sin pelo, eso es un veneno, le va a acabar con los órganos buenos, pero hágase aunque sea uno o dos? Pues, ¿cómo va a tomar ella una decisión de ella? La angustia de su hermana y de dos más que están al lado nuestro, la incertidumbre de ellas, mujeres, que dirán, ¿será que yo también tengo lo mismo? Entonces, ahí es donde uno dice, ya viene hoy a la consulta, para que uno diga, ¿será que sí, será que no? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pero van y le dicen, está invadida, esto es cáncer, esto es cáncer, todo es cáncer, es cáncer. Y yo le pediría, por ejemplo, el concepto a la doctora Dazna, porque es que no quiero que sea yo, yo por eso ya no atiendo a un paciente solo. Porque en ese caso, yo diría, ¿será que le digo a ella que sea una quimio o no? ¿Usted qué pensaría decirle a ella que es ella, nuestra mamá ahora, si se hace o no una quimio o no? Pues realmente lo que uno tiene que entrar a mirar es que si bien las quimios y las radios y todo lo que uno hace en medicina puede tener efectos secundarios, también puede tener unos efectos benéficos. Algo que me parece muy importante, digamos, aclarar de lo que ellas estaban diciendo ahorita son las garantías, la garantía en medicina con nada existe. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? La forma que yo le explico esa situación al paciente, ¿cierto? Con nada existe, con lo que nosotros hacemos tampoco hay garantía, ni para cáncer ni prácticamente para nada, ¿cierto? O sea, uno no puede ofrecer garantías en medicina, ¿por qué? Porque cada paciente es un mundo completamente diferente y tu cuerpo reacciona diferente a tu hermana con cualquier cosa que yo le ponga, ¿cierto? Sea al tratamiento que sí. En ese sentido, yo personalmente pienso que sí se podría beneficiar de algunos medicamentos y de algunas cosas de las que se ofrecen en la medicina alopática. ¿En qué sentido? Que si bien hay una metástasis y hay un compromiso general y sabemos que hay un pronóstico más bien reservado, podemos disminuir el tamaño del tumor y disminuir el tamaño de las metástasis y ya más fácil con eso trabajar, ¿cierto? O sea, es que en este momento cuando eso tiene tanta actividad, realmente puede que la evolución no sea pues como la más lenta ni la más adecuada. Toca mirar cómo podemos ir trabajando con eso y con la quimio, con la radio sobre todo, sí podríamos evitar unos cambios grandes y sí se podría beneficiar inclusive de una mastectomía. Finalmente lo que quiero concluir con esto es que la quimio es buena o es mala, que la radio es un veneno o no es un veneno, depende de la forma con que yo le hablé a ella de la quimio. Hay una cosa que se llama la intencionalidad. Usted tiene hijos. Cuando usted se la porreaba a su hijo, usted se iba y le decía sana que sana, sana que sana, con amor. Yo le puedo decirle a usted sana que sana y estoy pensando en otras cosas. ¿Ustedes creen que tiene el mismo efecto terapéutico? Es distinto. ¿De qué se puede bufanar una persona diciendo que tiene cáncer y cáncer y cáncer y no hay nada más que hacerle? Yo le puedo decir, hay quimio, sí, pero depende de cómo yo le diga a ella que le puedo hacer la quimio. Es la información. Pero si yo le estoy diciendo que la quimio es un veneno, ya la desinformé, ya le cambié a ella el beneficio, lo que estaba, la esperanza que tenía una quimioterapia. Es decir, hágase aunque sea una o dos, pero ya le dije que le iba a matar. Entonces, a eso es lo que yo digo que no podemos llegar. En la práctica médica y en el amor y en la relación de hermanos y en la relación de compañeros de trabajo y en todo. Mientras nosotros a la palabra no le pongamos el sentido de la intención, del amor, del efecto, no vamos nunca a poder conseguir un beneficio terapéutico. Historia de doña María del Rosario, que viene a hacerse un examen ecográfico preventivo que se hacemos en nuestros parques de la salud con el doctor Mauricio Rojas Barreto desde el cuello hasta los genitales. Y el caso de ella va a ser un gran ejemplo para todos nosotros para que entendamos de por qué hay que hacer prevención en el proceso de la enfermedad. Doctor Mauricio. Bueno, María del Rosario consultó con nosotros hace 15 días y le hicimos un barrido ecográfico completo. Y nos llamó la atención que a nivel de la tiroides en el lóbulo izquierdo encontramos una masa que ustedes pueden ver acá. Acá nosotros decimos que es una masa hipoecoica, puesto que es una masa que en la escala de grises tiende a ser muy oscura. No vemos los márgenes bien definidos. Observen ustedes que hacia la parte posterior de la masa no estamos viendo realmente bordes. Y lo mismo a los lados, no están bien definidos los márgenes, como en las masas que vemos que son casi como si tuvieran una cápsula. Además de eso, esta sombra que nos proyecta la masa nos habla de que existen calcificaciones que al ser mucho más densas las calcificaciones no dejan pasar el sonido y crean una sombra acústica posterior. Entonces nosotros en los criterios ecográficos tenemos que cuando encontramos una masa que no sea muy definida de los contornos, que sea mayor el eje perpendicular que vemos de aquí a aquí en relación al eje de la piel. Es mayor el eje, que además de eso presente calcificaciones. Tenemos indudablemente que hacerle una biopsia porque hay sospecha de que se trate de una masa con algún grado de malignidad y que tengamos que hacer pues un tratamiento, correrle con el tratamiento y muy probablemente ya una interconsulta con cirugía. Entonces hace 15 días le hicimos el examen. Nosotros estas masas que sospechamos y que queremos estudiarlas, inmediatamente las reportamos con el doctor José Luis Cardona, que es el patólogo que tenemos aquí en el parque médico y procedemos a hacerle un estudio histopatológico, es decir, una biopsia, para determinar, ponerle nombres y apellidos a esa masa. Doctor José Luis Cardona, él es médico cirujano especializado en patología y en nuestros parques de la salud, él hace con el doctor Mauricio bajo ecografía el procedimiento de biopsia. Hablemos un poco qué es la patología y qué es una biopsia. La patología es la especialidad médica que busca llegar siempre al diagnóstico mediante exámenes complementarios como biopsias. Hay una parte de la patología que se llama clínica, que es la encargada del laboratorio clínico. Nosotros en patología, anatomopatología, hacemos todas las biopsias, estudiamos los tejidos, estudiamos los órganos que son obtenidos o por biopsias con aguja o con unas agujas marguresas que se llaman trucos, o por cirugía abierta cuando hay que operar a una paciente para extraer un órgano o una parte de un órgano o un ganglio linfático, etc. Y este procedimiento lo hacemos los patólogos y los radiólogos, sobre todo, se llama una citología o biopsia aspirativa con aguja fina. Es una aguja pequeña montada con una punta muy delgada que se monta sobre una pistola y se hace una punción en el órgano, pero generalmente es en órganos que estén bajo la piel, el más fácil de hacer y con mayor sensibilidad. Es decir, que más porcentaje de pacientes se puede detectar es el tiroides, pero igual se puede hacer en mama y en otros órganos. Hoy vamos a hacer de un nódulo sospechoso tiroides como ya lo vimos. Vamos a hacerlo con la paciente sentada porque como está calcificado nos da mucha mayor seguridad si se sienta porque se viene hacia la parte anterior. Estamos en un salón donde tenemos luces especiales para poder ver las imágenes de ecografía del consultorio del doctor Mauricio Rojas Barreto. Y entonces vamos a mostrarles a ustedes en directo este procedimiento desde la parte preventiva. Lo que queremos es que ustedes entiendan que sin un diagnóstico no se puede hacer un tratamiento. Entonces pasamos en el procedimiento. Doctor José Luis Cardona, patólogo, va a entrar a ubicar el sitio donde está el nódulo para poderse funcionar y hacer este tipo de procedimiento. Bueno, Mauricio me va a ubicar el nódulo ya con la paciente sentada, nos va a ubicar exactamente el nódulo y ya con la ubicación que nos da Mauricio procedemos a la punción. Lo tenemos listo también, la mitad del traducto hacia la parte interna. Listo, Mauricio. Siempre se hace dirigido bajo ecografía y ya el patólogo entra a realizar este procedimiento. Hacemos una esterilización y un poquito de anestesia local con un gel con silocaína y procedemos a ubicar el nódulo. Traga, por favor, traga. Bien, recuerda que después de esto ya no me puedes tragar. Listo. Bueno, y hacemos la punción. Es como una inyección. Y extraemos de ahí, extraemos del nódulo. Ahí está aspirando, ¿no? Está al vacío. Estoy aspirando al vacío, sí, cómo no. Y la gente pensará, ¿y con ese poquito demuestra si se puede hacer un diagnóstico? La gente espera que uno quite pues un pedazo grande de tejido. Estos son miles, casi que millones de células que obtenemos acá y ya, ya lo conseguimos. Tiene que llenarse la parte inicial de la aguja y ya es suficiente. Ahí te voy a hacer la última. Ahí ya está bajo ecografía ubicado el nódulo sospechoso, ¿no? Listo. Un apretoncito durito aquí. Sí, te hice muchas veces porque era necesario obtener mejor cantidad de tejido. Esto es sin anestesia, esto es un procedimiento que realmente... Señora, ¿es doloroso este procedimiento? No, doctor. No, un poquito como listo, pero no. ¿Como una inyección? Como una inyección, sí, señor. ¿Usted sentía algo o usted vino simplemente a hacerse una ecografía por prevención? Vine a hacerme una ecografía por prevención. ¿No sentía nada? ¿Nunca le había dicho que usted tenía un problema de tiroides? Sí, 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 de tiroides sí sabía. ¿Qué tenías? Pues siempre el doctor me dijo que tenía la tiroides, la hiper. Y bueno, me habían hecho ya dos biopsias, una en Bogotá, en la Samaritana. No me encontraron, no me sacaron muestra. Luego me realizaron en Cali también, el año pasado. Y tampoco, y pues ahí estaba. Pero yo vine acá porque una amiga me recomendó que viniera para las biopsias generales. Y me las hicieron las ecografías generales. Entonces ese día el doctor me dijo que me encontró algo pues que sospechoso y que era mejor pues hacerlo. Y por eso estoy acá. Entonces, lo que está haciendo el patólogo en este momento, yo voy a ir saliendo del consultorio del doctor Mauricio Rojas para entrar a la sala donde el doctor José Luis Cardona está procesando las pruebas. Yo hago estos programas ineditar porque quiero hacerlo en tiempo real. Que ustedes vean lo que estamos haciendo. Entonces la gente dice, si salió algo con ese chuzón y miren lo que él está, digamos que elaborando en estas placas. Entonces ya después de fijada se fija con alcohol puro, alcohol al 96%. Miren, se ve la cantidad de células, toda esta parte que se ve de un color más oscuro, casi café como sangre. Son en realidad miles y millones de células que obtenemos con este sencillo procedimiento rápido que además nos permite un diagnóstico en horas. Entonces, nosotros podemos, después de dejar secar, coloreamos las placas con una coloración muy sencilla que se demora 5 a 10 minutos. Dejamos secar, montamos, ponemos una plaquita encima, llevamos al microscopio y con la historia clínica y con los datos ecográficos hacemos un diagnóstico que básicamente es en horas. ¿Cuál es la diferencia entre esta muestra y una que se llama inmunohistoquímica? Bueno, la inmunohistoquímica es una muestra, se hace en biopsias, también se puede hacer en citologías, pero sobre todo en biopsias de tejidos. Con la inmunohistoquímica buscamos clasificar adecuadamente un tumor o una lesión no tumoral para diagnóstico y pronóstico. Es decir, allí podemos ya tener incluso hasta una clasificación de los genes que pueden llegar a producir ese tumor y son pronóstico. Nos indican esos genes o esas marcaciones que hacemos de ciertos receptores de la célula, si ese tumor es más agresivo o menos agresivo, si necesita más terapia o menos terapia, o si se clasifica dentro de un grupo especial, como los tumores de la mama, que a todos hay que hacer inmunohistoquímica, que haya que dar a la paciente terapia hormonal o no hormonal. Es muy importante en los requerimientos actuales modernos en los tratamientos oncológicos dirigidos contra un tumor. La doctora Paula Andrea Gallego, ella es médica cirujana especializada en ginecología, en obstetricia y en oncología, y hace parte del programa de profesionales de la salud de nuestros parques de la salud. Y nosotros insistimos que ustedes deben de hacer, como regalo, toda una mujer, un examen ginecológico completo. ¿En qué consiste, doctora Paula? Bueno, como bien lo mencionaba usted, doctor, es importante hacer este tipo de exámenes preventivos. Son exámenes orientados a buscar alteraciones tempranas que puedan llevar a cáncer en las mujeres. Entonces empezamos buscando lesiones que puedan aparecer en todo el tracto genital de la mujer, con la citología, haciendo colposcopia, que es un examen complementario a ella, y con la colposcopia buscamos lesiones precancerosas que se puedan presentar en el cuello del útero. También se puede hacer la prueba de ADN, el virus del papiloma humano, para establecer el riesgo que puede haber de desarrollar un cáncer del cuello uterino, y hacer la ecografía pélvica. A través de la ecografía pélvica transválida, también buscamos si hay alteraciones en los ovarios, en el cuerpo del útero, o podemos encontrar algún tumor a nivel de la pelvis. Es muy importante que la gente vea las ayudas para el tratamiento. Hemos de cómpernos y le pasan el colposcopio, que también es bien importante que la gente lo conozca. Y con estas pruebas, nosotros podemos llegar a aproximarnos en casi que la misma consulta a un diagnóstico. Sí, es cierto, porque a través del colposcopio, pues vemos que es como una especie de microscopio por el que encontramos el cuello útero aumentado, y vemos qué cambios se están presentando a nivel del cuello uterino, y con el ecógrafo podemos visualizar cómo está el útero, si está aumentado de tamaño, si hay masas en el ovario, si hay algún problema en el endometrio, que es la cabida interna del útero, y poder detectar alteraciones. Invito a todas las mujeres para que se den un regalo como se lo merecen, un examen ginecológico completo, citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, cita con una ginecóloga oncóloga, y poder tener un diagnóstico cercano a la enfermedad ginecológica. ¡Gracias por ver el video! La enfermedad ginecológica, procedente de Chocó, ella consulta porque hace dos años, por un dolor a nivel del hipocondrio derecho, que corresponde al hígado, con dolor, y le diagnostican por ecografía, perdón, un hígado graso. Le hacen controles ecográficos, porque han seguido con el dolor, y la última ecografía reportan cirrosis hepática. En el caso de Doña María Eugenia, no se encuentran antecedentes importantes, que sean las causantes de desencadenar una cirrosis, tipo alcohol o tratamientos con medicamentos que alteren el hígado. En este momento la estamos estudiando y estamos repitiendo la ecografía. Bueno, entonces básicamente aquí lo que estamos viendo es el hígado, toda la parte del lóbulo derecho del hígado, toda la parte del lóbulo izquierdo del hígado. ¿Qué vemos? Vemos una alteración de la cogenicidad hepática, es decir que el tono de gris del hígado está aumentado, es decir, tiene un mayor brillo, está un poco más blanco, estos son signos de infiltración grasa o esteatosis. Los signos de infiltración grasa están claramente establecidos en tres categorías. Una primera categoría donde vemos solamente un aumento de la cogenicidad, es decir, un poco de más brillo blanco en todo el hígado, pero definimos bien los vasos hepáticos, las arterias hepáticas. En el caso de ella vemos un aumento de la cogenicidad por la infiltración grasa, pero no vemos definido, ya hay pérdida de la visualización de la trama vascular del hígado. Sin embargo, esto aunque no lo categorizaríamos en un estado 2, sin embargo, todavía vemos que hay una buena delimitación del diafragma, o sea que no llega a ser un estado 3 de esteatosis o de infiltración grasa, es un grado 2 de infiltración grasa. Ahora bien, en los estados ya cirróticos establecidos, los signos psicográficos claramente muestran en los estados iniciales, imágenes nodulares, cuando se trata de una cirrosis macronodular, vemos una cantidad de imágenes de nódulos que aparentan ser masas, pero que tienen una cogenicidad muy parecida a la del hígado en ambos lóbulos, vemos más estados avanzados donde el hígado comienza a fibrosarse, entonces encontramos hígados pequeños, son hígados ya fibrosados, y ya las alteraciones hemodinámicas son muy claras a nivel de la ecografía, porque vamos a encontrar por la descompensación hemodinámica, vamos a encontrar acumulación de líquido y asitis, puede ser una asitis de moderada a severa cuantía, depende de cuánto esté, digamos, avanzada el proceso de cirrosis. ¿Qué diría yo en esta paciente? Obviamente hay una hepatopatía, un hígado alterado con una infiltración grasa o esteatosis grado 2, que tiene que establecerse la alteración realmente que tiene con exámenes, ya hay pruebas de laboratorio para ver qué tan alterado está el hígado. Definitivamente el diagnóstico en los estados iniciales de la cirrosis, donde nosotros ya no vemos claramente un hígado fibrosado con asitis, sino que vemos, digamos, alteraciones muy difusas, con pruebas de laboratorio alterados, el diagnóstico definitivo, por lo menos en Estados Unidos y en los países de Europa, siempre es la biopsia hepática. Con este examen nos atrevemos entonces a decir que el diagnóstico de cirrosis hepática no se aplica a esta paciente, el diagnóstico ecográfico no se aplica, o sea, no tiene una cirrosis hepática. Con esta imagen que en este momento estoy viendo, en el estatus de la paciente, solo podría decir que es una hepatopatía, un estado alterado que debe ser correlacionado con las pruebas de función del hígado. Sí, ha sido la paciente la que dijo que ya estaba en ese estado, le habían dicho en la EPS. En el reinterrogatorio, ella nos dice que trabaja en un área rodeada de minas, de minas de oro, y entonces allí sabemos que se manejan mercurio, otros químicos, ácido sulfúrico y otros químicos que son importantes y son hepatotóxicos. Entonces habría que mirar desde, no desde la parte laboral, pero está expuesta como riesgo en ella, ¿no? Parece ser que en algún momento, cuando le hicieron algún estudio ecográfico, ella tenía algún grado de asitis, porque ella me relata que hubo un momento donde ella estaba muy hinchada, con la rega muy grande, y al ver ya líquido comprometido con un hígado graso y asitis, pues inmediatamente son signos, llamas, digamos, ecográficos que podrían sospechar más y irse a un diagnóstico de cirrosis, ¿no? La sintomatología de suya ha sido pérdida de peso y adicionalmente dolor en la zona del hígado. Sí, me duele mucho el hígado y he bajado 15 kilos. He bajado 15 kilos. ¿En cuánto tiempo? Pues máximo dos años, en el tiempo que llevo, así. ¿Y en algún momento le tuvieron que sacar agua del estómago? ¿O le dijeron que tenía agua dentro del estómago? No, yo la verdad, con unos medicamentos que me mandaron, fue que vine a mejorar, pero ahora me molesta mucho el dolor que tengo en el pulmón. Fidémonos que aquí encontramos una imagen quística del ovario derecho. Sí, es un quiste simple porque no vemos que hayan vegetaciones internas, es decir, que su contenido es completamente limpio, las paredes relativamente gruesas, pero parece ser pues una lesión venina, un quiste simple que lo debe tener ya hace algún tiempo, ¿no? Pero no encontramos asitis en ningún espacio, pues, intraabdominal, donde vemos siempre la asitis a nivel del bolsillo de Morrison, que es un espacio que queda entre el riñón y el hígado toma el aire. ¿Qué es asitis, doctor Mauricio? Bueno, cuando hay un proceso cirrótico, el hígado por ser un órgano que tiene doble circulación, circulación arterial, circulación venosa, y por ser un órgano que es laboratorio donde se hacen varios procesos del metabolismo, al estar alterada esa función del hígado, se comienza, digamos, de alguna manera a ver una exudación interna de líquidos, una descompensación hemodinámica, y entonces esos líquidos que de la misma circulación no pueden ser de alguna manera metabolizados, comienzan a acumularse a nivel de todos los órganos abdominales. Entonces la paciente empieza a entamborarse, se les crece el estómago, se les llena de líquido, y ocasionalmente pues tienen lo que ya en alguna ocasión dijo que tenía dificultad respiratoria y eso, hay que hacer paracentesis y drenarle ese líquido. A nivel popular es lo que la gente llama hidrofecía. Exactamente. Podría, digamos, complementar un poco eso y explicarlo de una manera, digamos que la sangre tiene como unas esponjitas que hacen que no se salga el líquido de las arterias ni de las venas. Esas esponjitas son líquidas y esas esponjitas se llaman proteínas. Entonces, cuando el hígado se afecta, baja la cantidad de proteínas circulantes y lo que permite es que se extravace el líquido que hay dentro de las venas y arterias y como hay tanta irrigación en el sistema digestivo, entonces ese líquido sale a gotas, a gotas, y termina siendo una acumulación grande y puede generar también pues todo un proceso de distensión, de acumulación y aún de ahogo, de disnea. Doctor, ¿y la parte pleural cómo está? No vemos derrame tampoco pleural, no. Una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan de la consulta es, la paciente llega porque le dicen que tiene una cirrosis, tiene una sintomatología pues marcada a nivel abdominal, hay una gran sospecha de una cirrosis, el paciente llega y es atendido por el doctor Germán Ruiz, ella viene a consultar con el doctor Rojas, pero yo en la actualidad no atiendo a un paciente solo, siempre lo atiendo en compañía de varios médicos, en este caso está con nosotros el doctor David Cubillos, Germán Bolívar, la doctora Davna Rodríguez Baloy y lo vemos con más médicos. Ante la incertidumbre que teníamos del diagnóstico ya que traía, la pérdida de peso y su dolor localizado, inmediatamente pasamos a las salas de ecografía donde el doctor Mauricio Rojas Barreto pasa a realizar un diagnóstico, a confirmar si realmente tiene esto o no y eso le da una gran tranquilidad a la paciente, a nosotros y obviamente el pronóstico y el concepto terapéutico cambia totalmente. Me parece ahí también importante aclarar que si bien la imagen de pronto en este momento no está mostrando eso, también eso tiene que ir anudado de unos exámenes de función, ¿cierto? porque realmente uno aquí está viendo como decir la casita por dentro, yo siempre le digo así a los pacientes, una cosa es la casa y otra cosa los trabajadores si funcionan o no, ¿cierto? Yo puedo tener una fábrica muy bonita y adentro nadie hace nada, entonces no saco producto, ¿cierto? no sirve o puedo tener un rancho más bien caídito pero unos muy buenos trabajadores que funcionan muy bien, entonces en este caso puede que haya una tranquilidad imaginológica pero me parece importante aclarar que hay que mirar la funcionalidad de ese hígado también. Es una tranquilidad parcial, ¿no? Sí. Porque si hay un compromiso. Si hay un compromiso y si hay que mirar la funcionalidad, ¿qué tal está? Esto nos da un parte de tranquilidad en cierto aspecto, pero eso tiene que ir anudado con otras pruebas. Es una paciente con un diagnóstico confirmado de una neoplasia pulmonar, o sea, un cáncer de pulmón con metástasis pleural y compromiso de ambos pulmones. Llama la atención que no tenemos factores de riesgo como para este tipo de enfermedad. Viene ahorita con un cuadro de disnea, o sea, dificultad para respirar, de un inicio relativamente súbito. Hasta ayer estábamos bien y hoy estamos con dificultad para respirar. Y la idea es verificar si hay cantidad de líquido que comprometas al patrón respiratorio por medio de una imagen que se llama una ecografía de base de tórax. Estamos en el consultorio del doctor Mauricio Barreto Rojas y él está haciendo ecografía. Y ustedes ven ahí en la imagen que estábamos con el doctor David Covillos, estábamos con el doctor Germán Ruiz, está el doctor Mauricio Barreto, está el médico Rojas y estamos todos reunidos. ¿Y por qué estamos todos reunidos si viene una paciente a una consulta médica? Porque insisto, en la medicina una sola colondrina no hace verano. El paciente tiene que ser evaluado en equipo. La doctora Daphna tiene una experiencia muy grande en medicina interna, el doctor David en urgencias, el doctor Germán en medicina biológica, el doctor... Todos estamos en un proceso de estudio y diagnóstico. Entonces, de la consulta inmediatamente le pedimos el favor al doctor Mauricio quien gentilmente dijo hagámosla, miremosla ya, sin costo, pero ¿qué es lo que tiene esta señora? ¿Por qué la dificultad respiratoria? ¿Cómo está el pulmón? Necesitamos algo rápido. Y entonces, estamos en el consultorio de Mauricio. Cuéntenos el caso clínico y la ecografía de la paciente. Bueno. Bueno, nosotros aquí en este momento pues estamos haciendo una evaluación de toda la parte del hígado que es este órgano que vemos acá, ¿sí? Y vemos que a nivel de la parte superior del lóbulo superior, superior, del lóbulo derecho hay una imagen, ¿sí? Una imagen aquí anecoica con bordes no muy bien definidos. ¿En hígado? En hígado, ¿sí? En hígado. Esta imagen de acá es una imagen de masa anecoica que muy probablemente sea parte del compromiso pues de la enfermedad que ella tiene, ¿sí? Está aquí en la parte más superior y anterior del lóbulo derecho, ¿sí? Y básicamente también lo que queremos ver es si existe líquido libre a nivel de la región neural, ¿sí? Entonces lo que nosotros vemos es aquí el borde del diafragma, ¿sí? Este es el, digamos, el espacio subdiafragmático derecho y esta parte que vemos ya más superior, ¿sí? Es el límite aquí donde vemos siempre las colecciones líquidas de los derramas pleurales, ¿sí? En este caso realmente no tenemos una colección líquida pues definida de líquido libre en las pleuras, ¿sí? Pero si vemos pues que hay de pronto un compromiso hepático que tendríamos de pronto que analizar con una tomografía muy reciente contrastada, no sé si la tiene ella, ¿sí? para ver si aparte de esa lesión que tiene en el hígado de pronto pueda existir alguna otra lesión que esté, digamos, invadiendo otro de los órganos, ¿no? Aquí nosotros ¿qué podemos evaluar? Podemos evaluar el hígado, podemos evaluar el páncreas que lo vemos acá, pero pues aquí estaría la cabeza, el cuerpo, hacia acá la cola del páncreas, las masas son muy frecuentemente establecidas en la parte de la cabeza de páncreas, no vemos nada, el retroperitoneo es la otra parte con la aorta, aquí vemos la aorta perfectamente bien, el riñón derecho, toma el aire un poquito, el riñón derecho tampoco vemos que haya compromiso, que haya invasión del CA y miramos la otra parte, el vaso y el otro riñón, toma el aire de nuevo, aquí tenemos el otro riñón, el riñón izquierdo, perfectamente bien, toda la parte cortical, la parte medular, toma el aire otra vez fuerte y evaluamos el vaso, el vaso, el vaso es como, se ve como una media luna encima del riñón, toma el aire fuerte y lo aguanta lo más que puedas, aquí vemos perfectamente el vaso, pero tampoco hay compromiso de lesión focal dentro del vaso, y si ella ya tiene de pronto vejiga llena podemos ver toda la parte pélvica, miramos, ella no ha sido operada del útero ni del ovario, ¿no? si, no doctor, si tengo una cirugía de una masa, de una quise, de un ovario derecho, y me sacaron, me sacaron también, de la vejiga, ¿has tenido sangrado, dificultad urinaria? no doctor, de la vejiga no, bien, llama la atención que aquí en la cara posterior de la vejiga, del piso vesical, encontramos esta lesión que vemos acá, esta lesión que está adosada hacia la pared posterior, con tornos muy regulares, ecogénica, quiere decir que es más blanquita, de mayor densidad, es una masa que está ahí en la vejiga, que debe ser también estudiada, y pues, ver la posibilidad que se trate pues también de parte del mismo compromiso del CEA que esté invadiendo vejiga, entonces es importante en ella hacerle también su uro tag, su urografía escritora, su uro tag, y lo negro es orina, todo lo que es vejiga, sí, en ecografía todo lo que se ve de color negro es líquido, si ves, aquí toda esta parte es líquida, la vejiga está más o menos distendida, ya tiene ganas de orinar, y lo que es sólido lo vemos blanco, eso sería un tumorcito ahí, ahí vemos un tumor en la vejiga, entonces tendríamos que, por eso es importante en ella hacer una tomografía contrastada, si la parte digamos funcional renal nos da para hacerla, contrastada para mirar las otras partes o otras áreas del organismo que la ecografía no puede evaluar si hay compromiso de lesiones por su enfermedad. Bueno, realmente con la paciente tenemos pues como digamos dos escenarios en este momento, un escenario agudo que requeriría, por eso queríamos hacer este examen como de manera rápida, que requeriría un manejo intrahospitalario inmediato, urgente, ¿cierto? Si fuese la necesidad de drenar un líquido que estuviese en el pulmón o otra posibilidad que también puede existir ahí en los pacientes que tienen cualquier tipo de neoplasias que hagan embolismos pulmonares, ¿cierto? Que también requieren pues de un manejo hospitalario inmediato. Con ella, lo que nos está sugiriendo el doctor, lo de la tomografía contrastada y demás, es con el fin de hacer una cosa que se llama estratificación, que es mirar cuál es el compromiso general del paciente si la lesión está localizada en un solo sitio o si tiene metástasis, ¿cierto? O sea, ubicaciones en otros lugares y de acuerdo a eso se define realmente qué tratamiento se le va a ofrecer a ese paciente dentro de la medicina pues digamos alopática, ¿cierto? En este caso pues no estamos encontrando un hallazgo positivo para derrame, hay que pensar en cualquier otra posibilidad de diagnóstico para este inicio súbito de dificultad respiratoria. Claro, y estar ampliando el escenario la posibilidad de una disnea, o sea, dificultad respiratoria de origen cardíaco que hay que también descartar y la otra es la posibilidad de una infección porque cuando una persona tiene baja su nivel de respuesta vital y además está en química exacto, no vamos a encontrar los mismos síntomas como fiebre o digamos lo que el calor en el cuerpo sí taquicardia que está en este momento y pero digamos la manifestación clásica de infección o de inflamación no va a ser porque está inmunosuprimida por la enfermedad y por el tratamiento. ¡Suscríbete al canal!